Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, hoy vamos a abordar el tema de estereotipos y roles de género y, bueno, un poco de conceptos también que ayudan a comprender todo esto, explicar lo que es la heteronormatividad, el esencialismo, lo que es sexualidad, sexo y demás. Ustedes lo podrán ir viendo aquí en las diapositivas, irán viendo, pues, un poco la explicación, ¿no? Y, bueno, lo que es importante que ustedes comprendan es cómo estas construcciones de género nos permiten crear una categoría de análisis, ¿no? Que nos da una herramienta, hagan ustedes que son como unos lentes, ¿no? Como unos binoculares, que nos permiten analizar las relaciones entre las personas y ver de qué manera estas construcciones encasillan a unos y otros y a partir de ahí se generan, pues, desigualdades, inequidades, discriminaciones y violencias, ¿no? Y todo esto construido a partir de una cuestión, pues, biológica, ¿no? Entonces, esto, esta división social, ¿no? Crea también relaciones de poder, ¿no? Que asigna espacios, tareas, derechos, obligaciones, prestigios. Y, bueno, entender algo que es bien importante y que amerita la reflexión es que cuando se transgreden estas normas de género va a haber consecuencias y sanciones, tanto en la vida privada como en el espacio público, ¿no? Esto, esto, esto es importante que lo reflexionemos porque aún sigue pasando, ¿no? Aún en nuestros días. ¿Y por qué? Porque se crea como este pensamiento binario, ¿no? Lo que, varones, mujeres, blanco, negro, objetivo, subjetivo, concreto, abstracto, literal, metafórico y en esta visión binaria también se va metiendo con esto que habíamos dicho, la relación entre una cuestión anatómica o biológica con una cuestión social. Se va metiendo a las mujeres y a los varones. Entonces, pues, el objetivo, la persona que es de mente objetiva, capaz de discernir y de tomar decisiones frías y de ejercer el poder es el hombre. Quien es subjetiva, sentimental, que debe estar en el espacio privado, es la mujer, ¿no? Entonces, se van haciendo estas visiones completamente binarias y se van creando estos conceptos antagónicos que hay que tener presente porque son excluyentes, completamente sexualizados y jerarquizados, ¿no? Entonces, hay que tenerlos en mente en nuestra práctica docente, en nuestras relaciones interpersonales y en la vida cotidiana. De qué manera estas construcciones y esta visión binaria nos está afectando o nos está beneficiando, porque también hay quienes se benefician de esto, ¿no? De alguna manera, aparentemente, porque al final del día no es así. Al final del día también se cede en algo, se deja de lado algo cuando entras en estas visiones y en estas concepciones binarias, ¿no? Estos conceptos que vamos a manejar o que seguramente ustedes van a escuchar en algún lado, es importante que los tengan claros, como es la cuestión de la heteronormatividad y el esencialismo. Heteronormatividad, ¿por qué? Porque entonces nos deja únicamente a las personas dentro de esta mirada binaria, ¿no? Está detrás de esto la concepción de las diferencias biológicas asociadas a la reproducción de la especie y entonces la única misión que tenemos es el tema de la reproducción, ¿no? La sexualidad con fines reproductivos y entonces estamos con una sexualidad, por así decirlo, normada desde esta visión binaria. La parte de esencialismo es esta forma de pensamiento que dice que nuestra identidad y nuestro comportamiento tiene que ver sí o sí con una cuestión biológica, ¿no? Inmutable o psicológica que simplemente así es por una cuestión igualmente relacionada con una cuestión de nacimiento biológica y que es inmutable y que es presocial. Es decir, la mirada esencialista deja de fuera todas las construcciones que se han hecho socialmente. Y si ustedes hacen un recuento histórico de la vida, de la historia, de la humanidad, podrán ver en cosas tan simples como la forma de vestir, como si los hombres en alguna época usaron tacón o no. Piensen ustedes en los reyes de Francia, en Luis XIV, en Luis XV, cómo se vestían, si usaban pelucas o no las usaban. Podrán entender de qué estamos hablando. Esto ha sido una construcción social que ha ido variando a través del tiempo. Por lo tanto, no es inmutable. Es modificable, es plástica y la vamos construyendo de acuerdo a la historia, la sociedad, la cultura, el momento en el que nos encontramos. Eso es importante que lo tengan claro porque nos ayuda un poco a acabar con esta rigidez mental de pensar que así son las personas o así deben ser. Vayan a un museo, disfruten de pinturas y verán, no sé, de la época medieval y verán cómo hay diferencias comparadas con las de hoy que ya ni siquiera reparamos en ellas, ¿no? Y son porque eran de acuerdo a una época. Es algo ahí que les puedo dejar de tarea que lo hagan y van a encontrar muchas cosas. En esta cuestión justamente histórica y de género, los feminismos tienen un papel bien importante porque empiezan a reaccionar después de la Segunda Guerra Mundial y empiezan a protestar de que justamente está esta visión esencialista, ¿no? Que se estén creando estereotipos y roles de género asociados a diferencias biológicas que dividen a las personas, ¿no? Y que inciden en su vida cotidiana, en su manera de pensar, de sentir, de actuar y que impactan, pues, todos los aspectos, ¿no? Digamos que se estaban creando las bases justamente para una reacción social, para movimientos sociales que fueron muy importantes porque también después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa? Primero se les había dado campo abierto a las mujeres para que entraran como obreras a suplir a todos los hombres que se tuvieron que ir a la guerra. Pero una vez que acaba la guerra, vienen políticas mucho más restrictivas donde se nos quiere regresar al espacio doméstico, donde otra vez se habla del ángel del hogar, ¿no? De lo importante que era estar en casa, atender al marido. Primero, empiezan a haber muchísimas reacciones de mujeres desde diferentes frentes, feminismos de diferentes ideologías que están en contra, ¿no? De todo esto. Y se va creando las bases para un movimiento que también es muy importante, que es el movimiento gay. Y que, por así decirlo, se detona. En Nueva York, en 1969, en el bar de Stonewall, ustedes verán unos videos al respecto, un documental que sería interesante que lo vieran completo, porque nos habla justamente de toda esta visión binaria que dejaba a las personas homosexuales no solamente fuera de la sociedad, sino también eran vistas como enemigos de la sociedad, ¿no? Como seres que tenían algún malestar psicológico y que, por lo tanto, eran peligrosos. Entrando ya de lleno a la parte de estereotipos y roles, que, como les decía, era importante tener en cuenta todo esto que hemos visto, aunque es de manera, pues, muy superficial y muy básica, porque nos ayuda a comprender cómo se han ido creando estos estereotipos y roles, ¿no? Y en el tema de género, son estos que se asignan de acuerdo con el momento cultural histórico en el cual estamos, ¿no? Y según nos asumamos. Por eso les decía, vayan a un museo y vean cómo han cambiado las cosas, ¿no? En las pinturas, a través del arte, a través del cine, podemos identificar muchísimas cosas, muchísimas actitudes, acciones que han cambiado y que cuando las vemos a lo mejor en una pintura o en el cine no reparamos en ella. Todo eso son construcciones sociales que, por lo tanto, pueden cambiar, ¿no? En cuanto a los estereotipos de género, sabemos que son estas ideas, mandatos y expectativas con base en la identidad de género, ¿no? Y en estas nos meten en categorías, nos encierran, ¿no? Y como les decía, pues, crean discriminaciones y violencias, ¿no? El concepto de patriarcado es importante que ustedes lo lean, que lo comprendan, ¿por qué? Porque muchas de estas cuestiones que nosotros hablamos de discriminación, de violencia de género, de machismo, no estamos hablando de los hombres como tal, como personas, sino de un sistema, de un sistema patriarcal que ha permitido que todas estas ideas permanen en la sociedad, en la cotidiana, en la educación, en las leyes, etcétera, en la moral. Y este sistema es el que hace que se mantenga una situación donde los varones tienen mucho mayor poder y privilegios que las mujeres, ¿no? Una, es este conjunto de creencias que legitima, es un orden social que legitima estas cuestiones de creencia de superioridad de unos sobre otros, ¿no? Entonces, es importante que lo comprendan desde ahí cuando decimos es un sistema patriarcal o el patriarcado, y que se entienda que no es un asunto contra los hombres, sino que es un sistema que nos ha influenciado a través del tiempo a toda la sociedad, ¿no? También les quiero compartir el concepto de machismo, es importante que lo vean, porque el sistema patriarcal justamente ha soportado muy bien el machismo, lo ha protegido, cuidado, ¿no? Al igual que la misoginia. Entonces, es importante que ustedes lo comprendan, porque si se usa o lo escuchan en algún momento, podamos entender de qué estamos hablando, y también, sobre todo, para auto-observarnos y generar nuevas actitudes en nuestra vida personal y en el salón de clases. En este momento, vamos a tener un pequeño corte, pueden descansar, pueden repasar las presentaciones, las pueden leer con calma, y vamos a retomar en otro momentito más adelante. Muchas gracias.